Buenas, 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 buenas Ya me interviste Ya me interviste Impecable, acá estamos con Kata ¿Cómo andas Kata? Bueno, acá está Franco, acá está Cody Acá está Solid Les van a dar una tarde Una tarde El conocimiento de Claro No me importa que trajimos de Japón La que viene Y siempre hay El matchup Chibi-Babs contra Chibi-Babs Y es un buen año Bueno, no, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acá está muy bien La pantalla de pantalla O sea, la pantalla de pantalla Unos vanían una Y el otro vanían otra Y así que lo saben ¿Cuál es la pantalla que queda? Claro, la que es más contrario La que es muy grande La que es muy grande La que es la que nadie ama Exacto No, pero ahí la otra cosa pasada Es un glitch Y está Koi-Babs Y está Solid con Captain Fire Este... Soy un chiquito Un aprendiz Un tipo Algo maestro ¿Sabes? Y Koi... Este... No sé si ¿Quién es en línea? No, ahí va Koi es un... Koi es un agente que hizo tipo Tres meses de medicina Dos meses de aritura ¡Vamos! 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 Bueno, primer stock Se puede muy rápido A ver... La vio... La vio negra ¡Vamos! 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 Vamos a la margen ¡Vamos! ben... Una diplomacy jajaja le pego no hitbun la pona la pona la pona la pona la pona la pona el pona la pona la pona la pona la pona la pona Vino corriendo, salto y le quedo para abajo. Cuidado cuál es el partido. Pich está comiendo Pich a Zapado. Lo picharon acá primero. Python Cock! Ah, esto... Y a Populch en esto va a estar. No, 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 no... El Pich está comiendo Pich a Zapado. Tenía un pich a Captain Pich. Coneona, en agua... ¡Muy bien! ¡Ah ¡Muy bien! ¡No va a hacer todo lo que pasa! ¡Suena lo que viene! ¡Muy bien! En�nete ahí abajo ¿Estoy bien? ¡Ya! ¡YY! Te me acordaba que yo toma ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡ーん! ¡Qué miedo! Uno de seis. ¡Bimba! Toda la tecnología de las señoras y señores. Es solo un episodio de grandes amigos de toda la infancia. Siempre hay que ir a un mantra y se quedan hasta las 5 de la mañana jugando. ¡Ready! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 Esto sería el equivalente de decir, ¡Pana, en realidad quiero hacer a mi próxima impresión! ¡Adivinan que me gustan! ¡Un maíz! ¡Castro! Pero es un poco confreto. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡P dinheiro! ¡N offer-dijo! Así que perdiste la medida de función La rueda de la rueda de abajo Vamos a hacer un stop No parejo Es mejor decir ¿Qué opinas de los jugadores? Estaban a ver ¿Qué mensaje van a dar? ¿Por qué? Es un pudo asesino Está bien Seguimos ¿Qué opinas de los jugadores? ¿Qué opinas de los jugadores? ¿Qué opinas de los jugadores? No, las decisiones están más de 50 Es un tema de concentración Ya está... Esa tiene mucha fuerza Es muy difícil de hacer la forma Pero... está... Pega con caras de chop, on down Ah, el takiego estaba tirando ahí en los A5s, no estaba en la rama Ah, oh todo el tipo del mundo Se puede, se puede un café, en un fallo de café Dios, Dios, Dios Le dao, esta semana le dao Le dao,ino, la tapas Le dao, va a venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Está desesperada! ¡No, no! ¡Malte! ¡No, no, no! ¡Me han visto un toque! David está sintiendo la presión ya quiere que termine y está pidiendo el top y está pidiendo la pieza y está pidiendo el top y está pidiendo el top Ah, con el tablo, con el tablo Este es el tablo, el tablo, el sodio ¿Es claro? Esto es el que lo hace el curio, pero cuando no tenemos curio lo tenemos que hacer con la vida Ah, vos haces su hijo, ¿vale? Ahora tenemos la afiame del puto ¡Sistirah! Ahora tenemos la queja o el mil içe Ah ¡Oh! Oh oh, oh 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 mama Oh mamita Oh mamasa Pa, como le hago ese de cargaris, encima se va a morir ahora y yo ya está ganando Y ya está ganando Me dio patada de tacos desde un juego Esa patada ahí Me dio papay con laха de taco ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chile! ¡Está fría ahí, si no! ¡No va a ver! ¡Lo deja! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Yo pensé que perdía, pinche! ¡Oh! No debería haber... Mira! ¡Mira! 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 ¡Esto es un grave! ¡Ya lo he tonado ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamita! Cody está viviendo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Ah! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Cody lo hizo... ¡Sumale unos Cody! ¡Bien merecido! ¡Qué bien, Cody! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En los 2-1, ya está! ¡Salvó! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se routes! ¡Sí, señor! Le pegó un codazo y lo mandó... Se muer Field. ¡Aaaah! Venía a질 fuego. Ahí se dejó el salto antes de que le hiciera... el país Crush Chimate. No sacó... позv ==== ...cha vez pasadiu 저희가 casi lo mataron... Ahí lo que hizo el Billy... Y fue como a meter un salto por team, lo que hizo... Canceló elôle 승iliado... Cacé, pudo, parmán. Pudo, parmán. Un enemigo en la pierna de la pierna. Cacé, pudo, parmán. Ya lo llamo. Lo golpea. Pudo, larga, desfiu. Un enemigo en la pierna. Dos ejemplares. Son japoneses en batido. ¡Ahh! Pártale. La esposa de Batman, la activo ahora. La esposa de Batman, la esposa de Batman, la esposa de Batman. La esposa de Batman, la esposa de Batman, la esposa de Batman. La esposa de Batman, la esposa de Batman. y 3 1 viva 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 pone stop recording aguante lío gente